Están reviendo, están reviendo ¿Dónde? ¿La nave acá? Ok, estoy al lado tuyo Acá a la izquierda Dale, 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 ya lo matamos La tiraste Listo Chau A tu casa Casco y escudo dorado tenía este Toma Necesito balas verdes Eh, no tengo Este tiene Los otros quedaron En la ciudad 11 kills tengo, bacho Yo tengo 10 Terrible Atención gang No lejos del ring, tenemos 30 segundos ¿Bajamos? Me bajé yo eh, mentira Uh, hay un Un drop ¿Qué tiene esto? Más tiff Chau, a la mierda la peacekeeper Si quedaron en la ciudad Acá Va a ser una linda pelea, no? Yo, digamos, de acá no pueden salir sin que los Me, me, casi me caigo No, están en domo, no están en domo Están en domo, sí Y tienen francotirado Arriba, ¿A quién le están disparando? ¿A la caja? No, al chabón nuestro No, a la rick Le senté la gana He llegado Se van a tirar para acá Si, 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 si Se van a tirar aca Se van a tirar aca Si, si, si Están aca Están aca Enemies spotted Están retocados Pucheo Entra, entra, entra Voy con la Mastiff Toda la bosta Se fueron para atrás me parece Están acá, están acá, están acá Uno muerto Dos muertos ¡Tres muertos! Si señor, si señor Una banda hicimos Matamos los dos Alta ronda Esa revivida violenta Y cuando te vino a matar la lifeline No, no, no Tremendo Mirá boludo Veinticuatro kills Y más los cinco del chabón Veintinueve kills total Doscientreinta 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 Tipo Doscientreinta Gracias.